¿Qué opinas de lo que dijo Santiago Peña de los argentinos? Se equivocó. Se equivocó. Él tiene que corregir. Para mí tiene que... No sé en qué contexto lo dijo, pero nosotros tenemos gratitud con el pueblo argentino, con los millones de compatriotas que tomaron la decisión de ir a buscar mejor calidad de vida para sus familias o para ellos mismos. Migraron a la Argentina hace muchos años y el país que les cobijó a los paraguayos es la mayor migración que tiene nuestro país, es en la Argentina, y no puede un candidato a presidente de la República referirse así. Entonces, yo como senadora paraguaya, como referente, miembros de la Junta de Gobierno del Partido Colorado, yo les pido disculpas al pueblo argentino por estas declaraciones y decir que se equivocó. Vuelvo a decir, nosotros solamente tenemos gratitud para con ellos, puntualmente, sobre eso. Muy bien, muchas gracias senadora, gracias muy amable por atendernos y... Gracias. Interesante la reflexión. Gracias, muy amable.